IROX Ha muerto Saludos primigenios, mis queridas almas noctámbulas. Como habréis visto en el título, no, no soy el ente infernal que antes poseía este gabinete astral. La otra persona decidió dejar atrás este orbe primigenio. Dejándomelo a mí para poder hacer mis pequeños ceremoniales para invocar a los dioses primigenios y leer mis pequeños grimorios de magia negra. ¿Y quién soy yo? os preguntaréis. Soy relator noctámbulo, por la gracia de los más profundos oscuros miedos del ser humano. Y aquí me dedicaré a narrar historias, relatos, cuentos y poemas de fantasía, ciencia ficción, cosas paranormales, pero sobre todo de terror. Si alguno de ustedes no es capaz de contener la respiración y quiere retornar con el antiguo dueño de este gabinete de los sueños tenebrosos, solo tiene que buscar en esta plataforma astral el intro y grigante. Dejaré el conjuro teletransportador allí, escrito en unas runas al lado de la bola de cristal en la descripción que tenéis aquí abajo. Si por el contrario queréis aventuraros en el caótico mundo tenebroso, no dudéis en pasaros por el canal y compartirlo con vuestros allegados y aquellos amantes de lo sobrenatural. Y si queréis participar en él, podéis mandar un correo electrónico a relatornoctámbulo.com y contarme vuestras historias para narrarlas aquí. O si no, podéis hacer vuestras propias peticiones. Os deseo una buena noche y unos sueños terroríficos de este relator noctámbulo. O si no, podéis hacer vuestras peticiones. O si no, podéis hacer vuestras peticiones. O si no, podéis hacer vuestras peticiones. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! Gracias.